Hola amigos, ¿cómo están? Le hice un reto antes de... No, igual ya no lo vamos a hacer porque vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer cachipum extremos Cachipum Y también se puede sacar estos... Se vamos a hacer retos extremos No se puede sacar eso Mira, estamos con una invitada especial a alguien A mi hermana, a mi hermana, a mi hermana, a mi... ¿No está guay? Mira, vamos a presentarla Andá, andá, ve, decí hola Hola, hola Hola Hola, decí hola Estos son retos kawaii Dale, cachipum, dale Espera, nos ponemos más acá para que no vean Putos amigos, dale Cachipum 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 Hiciste un transformi Cachipum Cachipum Tendré tu chupada acá ahora Se va a verlo en roza, se va a ver Se va a ver Está agamando Claro Yo lo hago No lo huevo No lo huevo Fue sin querer No lo huevo ¿Te amo? ¿Me cortó? No se cortó ¿Está bien? ¿Dónde está el hombro? ¡Cachín pum! ¿Para qué saco papel? Decíbelo Chuparás de este ¿Qué cosa le chuparás de este? La cara No, ahí está Puede estar ¡Quédate quieto! ¡Tendría que chupar la cara! ¡Miren! ¡Todo, todo! ¡Sí! ¡Maldita! ¡Precio! ¡No saben ni qué estamos haciendo! ¡Jajaja! Puede estar aquí el lado ¡Listo! ¡Ya te doy el reto! ¡Dale, vamos! ¡Ay! ¡Suelto el reto! ¡Ka-G-Pum! ¡Ah! ¡Wow! ¡Te reto! ¡Mira! ¡Elí! ¡Es un tegrato! ¡Espera que traemos a la serie! ¡Porque no es el día de especial! ¡No te doy la pasora! ¡Póntate más allá para que esté hermoso! ¡Póntate más atrás! ¡Te reto a que yo voy a escupir en esta botella y bota el otro! ¡Vamos! ¡Para! ¡Mmm! ¡Vamos! ¿Vamos por acá? ¡No vale! ¡Lo bate! ¡Lo bate! ¡Dale! ¡No sentí nada! ¡Sí! ¡Porque no le puse gas! ¡Para que no crean que es mentira! ¡Uy! ¡Otra botella ahí! ¡Ninguna botella! ¡No se pica ahí! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Sata todo su cuidado! ¡Pobre invitado especial! Si escuchan estos ríos es porque estamos en la casa de mi abuela. Estamos en el cumpleaños de un primo. Pero... ¡Mucho! ¡A ver! ¡Ca! ¡Chi! ¡Pum! ¡Tun! 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 ¡Dos y dos! ¡Guau! ¡Tirrito! ¿Tirrito? ¡A que! A ver... ¿A qué le voy a preguntar? ¡Ah! A el enzo solo le gusta el agua. Nunca le ha gustado ni la coca ni nada. Me gusta el jugo. El jugo solo. Y el agua. Pero nada. Yo le voy a poner un poquito de agua a esta coca. Y el enzo se la va a tener que tomar. Espero que todavía no esté el agua salivada allá adentro. Vale. Que arde mucho. Que a el enzo no le gusta la coca. De hecho, si la tomamos por detrás. Mirad la cara. Mirad la cara. Bueno. Vamos. Mirad la sele. Ya quiere estar en cama. Ahora ahí, a la ahí. Vamos. Choco cinco. Choco cinco. ¡Bum! Choco cinco. Choco cinco. ¡Bum! 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 Mirad. Vamos a hacer una cosa. En vivo. Para los que no crean que la armamos. Mirad. Primero yo y después enzo. Mirad. Choco cinco. Puño. Enzo. Yo quiero cinco. Yo quiero cinco. Puño. ¡Cabezazo! Dale, cabezazo. ¿Cabezazo? No, no. Porque después te odias. No. Dame un cabezazo. Dame un cabezazo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es por ti muy bien! ¡Ay! ¡Tú me cazó! ¡Ay! ¡Haz así! No, no, no. Esperá. Besito. 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 Beso, beso. Dale un beso. Saludos. Saludos. No, no, no. No habla. Saludos a la Argentina. Igual vení. Nos vemos en el próximo. Si, si no te vayas a terminar. Si, el próximo Cantita se llama en un mes. Quizás si nos volvemos a ver. A ver. ¡Cachipum! 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 Dale, no. ¡Bes por mi win! ¡Bes por mi win! ¡Saltado por la casa! ¡Turum! ¡Burum! ¡Me toco el culo! ¡Ja, ja, ja! Cerrito. A que te pongas ahí parado. Yo te pongo un parado. ¡Cachipum! ¡Cachipum! ¡Así no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No estoy descalza! Con los huesos de... ¡Pare! ¡Ay! No voy a desartar porque va a haber otra, ¿eh? ¡Ay! ¡Pare! ¡Ay! ¡Ah, eh! ¡Le pego de puntil, si no te quedas quieto! ¡Pare! ¡Ay! ¡Ajá! ¡No, no valió ese porque ni le pegué! ¡No! ¡No se va a remover también! ¡Turum! ¡Ay! ¡Qué gato! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Eso sí valió! ¡Dale! ¡Cachipum! ¡No me de vuelta! ¡Tapara! La verdad es que yo cago en los niños. No, porque ya no tengo votos. ¡Aaah! Yo tengo una de las puertas privaditas. No, porque me va a valer magia y a mí ya me está... ¡Igual! ¡Alcel! ¡Alcel no me trata de hacerle, pero que no se atan mucho. ¡Aaah! ¡Hola, decime! ¡Hola al público! ¡Dejá! ¡Que quiere ver al público! ¡Pa! 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 ¡Que le gusta que la toque! ¡Atentos! ¡Vení! ¡Eleven se va hasta por allá! ¡Aleven se va hasta por allá! ¡Chau! ¡Por allá! Yo me muevo... La serie va hasta mirando al público. ¡Llamé para allá! ¡A las tres la vamos a llamar los dos! ¡A ver con quién va! ¡Uno, dos, tres! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Besonisita! 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 ¡Fuck you! Beso Beso a mi Beso a mi Beso a mi ¿Me da un beso? ¿Me da un beso? No Por cierto, ya terminamos el video Pero les dejaré mi Instagram En la parte de abajo para que me sigan ¡No! ¡Ojalá! Y ya te voy a llegar por los 500 de gris Así que O sea, en mi Instagram Bye, bye Bye